Claudia Sheinbaum dijo que es falso que la cuarta transformación quede sobre representada en el próximo congreso. Lo que nosotros estamos diciendo es que se siga el mismo criterio que se ha seguido en las últimas definiciones de los diputados y diputadas plurinominales y de la lista del Senado. Que son criterios constitucionales y que están en la ley electoral. Por eso hablamos de que no existe la sobre representación, sino que sencillamente es que se cumpla con la ley y con la constitución. Algunos pues no les gustará, pero eso es lo que decidió el pueblo de México y lo que dice la constitución y las leyes. Ese es el llamado que estamos haciendo, que no sea diferente a como se hizo en el 21, a como se hizo en el 18, a como se hizo en el 2015.